¡Ay! ¡Jajaja! ¿Me quedo bajando? ¿Me quedo bajando? ¡Ay, mi mamita! ¡Ale, ay! ¿Es un maravilloso? ¡Grr! ¿Quién está? A ver, a grabar hasta que te acabo de la canción. Uh-huh. A ver, se me acaba de la fila de tu lado. ¡Jajaja! Con razón de probar los exámenes, güey. Baja ahí. No, 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 no. ¿Trapazías, niña? No, no me needs a abrir... Música... Música... Ya, porque no lo entiendo Quita ese maldito celular del cara Por favor ¿No está en tu carro, güey? No, no sería así, pero si está aquí ¿Sí? Pero tu pinche vicio Salga, salga No, ahorita no